Bailalo, bailalo Yo tengo lo que tú buscas Calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Brindiendo fuego en el suelo Gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Volando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Lo que me pides yo lo haré Donde tú vayas te daré Toda la noche te daré Calypso, te daré Calypso, un, dos, tres Calypso, un, dos, tres Calypso, un, dos, tres Calypso, te daré Calypso, un, dos, tres Calypso, un, dos, tres Calypso, un, dos, tres Calypso, te daré Calypso Diga, no sé ti, pero I swear I'll be fondin' Daddy, daddy, I know that you want it Don't wanna fight cause I love when we dancein' Un, dos, tres, ta buena Con un poquito de cerrón en tu boca Los tan poquitos pa' que te vuelvas loca Esa vida la tuya no se equivoca Un, dos, tres, ta buena Anyway, yeah, damn it, yeah, you know I took the top Top down, all in your town, we live it tough Still got a night at you, then I don't give a what Tell a DJ I'm on it, pull up, when we pull up We're the team set up, y'all I get take up Then my moves slow, so they done just better You know we never lie Pull up to the front, but we comin' through the back Yo tengo lo que tú buscas Me alienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Veniendo fuego en el suelo Gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Hablando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Lo que me pidas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calypso Si tú te quedas conmigo Volándome hasta mañana Corremos el riesgo de despertar en mi cama Lo que me pidas conmigo Lo que me pidas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calypso Calypso 1, 2, 3 Calypso ¡Suscríbete al canal!